Hola, mira, la novedad que tengo es un producto de la mejor marca que hay a nivel mundial, que es L'Oreal. Yo no le estoy haciendo comercial a nadie, simplemente es lo que yo veo en el caminar y en el andar día a día, porque he estado buscando, tú sabes, nosotros las mujeres y bueno, también los hombres, entonces buscan todo lo que sea para la belleza y lo más natural, porque cuanto más químicos tiene, peor es, al final en vez de arreglarte la cara, te hace daño, entonces a mí lo primero que yo vi fue una crema que me llamó la atención, que costaba 530 euros y aquí no puede ser, o sea, ¿cómo puede haber gente que puede pagar esa cantidad? Pero cuando veo que la compraban y era lo más natural, lo más normal, dije, bueno, tiene que haber algo similar también, ¿no? ¿Por qué es tan caro? Si te pones a pensar, también una cirugía, unas inyecciones, más o menos tiene ese precio y a veces he visto también unos videos de que te destrozan la cara, entonces, ¿qué mejor algo no invasivo, natural? Y dentro de toda la caminata que he hecho y buscando las mejores tiendas, los mejores productos, llegué a este. Tiene ocho aceites naturales. Imagínate llegar a sacar el extracto de ocho aceites a un producto. Bueno, tú también sabes que acá ser químico es una profesión, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué cosa es, mira, simplemente, viene con un gotero, imagínate, qué cosa haces, mira la consistencia, le pones una gota y mira con una gota todo lo que va a cubrir. Mira. Yo he hecho la prueba en mi cara, recién la estoy usando, pero ¿sabes qué? Te da una sensación, mira, con una gota, ¿sabes cuál es la sensación? De potito de bebé. Porque te queda suavecito, suavecito, suavecito y te quita las manchas, te quita las arrugas. Es algo fabuloso que yo voy a empezar a usar y te voy a dar los resultados, más o menos, no sé, de acá unos 15 días para ver la diferencia. Entonces quiero que veas mi frente, fíjate, y voy a echarle una gotita. Tengo pequeñas arrugas y algunos que otros como especie de puntitos negros y barritos, ¿no? Entonces mira, con una sola gota todo lo que he cubierto, ¿no? Acá en las indicaciones te dicen tres gotas, porque es una acá y una acá al lado y lo vas llevando pues a los costados, ¿no? Ahora, vamos a probar. Hoy día estamos 14 de diciembre del 2014 y vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son los resultados. Y acuérdate bien cómo está mi frente. A ver, ¿puedes ponerla más cerquita? Ya. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y como te repito, tiene ocho aceites naturales. Es un precio que se puede pagar, no es tan caro. Ah, y la ventaja, que lo puedes usar para el día y para la noche. Entonces, ahorita en la mañana te lo pones, todo el día estás protegida, ¿no? O protegido. Y en la noche te lavas bien la cara, te echas tus tres gotitas y te vas a dormir. Y veremos qué es lo que sucede, ¿ok? Bueno, algo más de este hermoso país. Bueno, preciosísima, espero que te suscribas, espero que lo comentes, lo compartas, pon las manitos para arriba. Y si tienes alguna duda, yo, feliz de la vida, te la puedo responder. Besitos, besitos. Gracias.